Música ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo CNN en Viaje. En esta oportunidad les vamos a mostrar una de las principales sedes del próximo mundial de fútbol, Sao Paulo. Ubicada a 2.600 kilómetros de Santiago, esta ciudad le dará el vamos al evento deportivo el próximo 12 de junio, en la Arena de Sao Paulo, un estadio cuya contribución significó un gasto aproximado de 352 millones de dólares. Para muchos un exceso de recursos, para otros absolutamente necesario. Vamos a comenzar nuestra visita conociendo dos imperdibles de esta ciudad. Para los bohemios iremos a Vila Magdalena y para los que les gusta ir de compras, caminaremos por Oscar Freire, donde se venden las marcas más exclusivas. Mire. Definitivamente este lugar no se detiene, y no es para menos si en el estado de Sao Paulo viven más de 40 millones de personas. De ese total, un alto porcentaje de mujeres muy exuberantes caminan día a día por sus calles, como estas o como Lili, que amablemente saluda a todo Chile. Pero hay otros datos interesantes de saber, por ejemplo, que es la ciudad más poblada de Latinoamérica, y que según cifras es reconocida como el centro financiero de Brasil. De hecho, el 30% del Producto Interno Bruto está aquí. Este dato confirma otro antecedente ligado al turismo, y es que en Sao Paulo predominan los viajes de negocios. Aunque esa tendencia cambiará este año, el Mundial de Fútbol traerá estas tierras a miles de visitantes. A pesar del retraso en la construcción del estadio de Sao Paulo, esta ciudad será una de las principales sedes del evento. En este lugar se le dará el vamos el 12 de junio a la fiesta deportiva más grande del mundo. En Sao Paulo también hay espacio para la diversión, y es que en este país la alegría es marca registrada. Conscientes de eso, salimos a la calle, en busca de Vila Magdalena. Primero nos topamos con negocios que venden productos típicos del país, como esta tienda de artesanías en cerámica, o esta otra en la que predomina el diseño en algodón. Algunas cuadras al sur avanzando por antiguas calles, comienzan a aparecer los negocios íconos de este sector. Se trata de los bares característicos de Vila Magdalena. Cada día llegan cientos de paulistas. Son las 7 de la tarde y aún hay 30 grados de calor aquí en Sao Paulo. Por lo mismo muchos jóvenes, después de la universidad o después del trabajo, se vienen a Vila Magdalena para disfrutar de cerveza helada con los amigos. Vila Magdalena es una especie de bellavista, si lo comparamos con Santiago. Pero acá no solo hay bares, sino que también hay un sinnúmero de restaurantes y tiendas donde comprar ropa, y también artesanías propias de la ciudad. Vila Magdalena es un lugar para tener cultura, para estar con amigos, para hacer compras. Muy a noche para bailar, cantar, danzar, tomar cerveja, poquito, poquito. Lo mismo que yo procuré en Chile, que fue una hospitalidad en un lugar muy descontraído, sin mucha formalidad, donde podemos tomar una cerveza helada. Mujeres muy guapas, cerveza siempre helada, y las personas aquí son muy acolledoras. Y pese a que son brasileros y claramente quieren que su selección sea la campeona, este grupo de amigos le manda saludos a la selección chilena. En Vila Magdalena predomina la cerveza, brasileros y turistas la consumen. Pero también destaca el arte, incluso los basureros tienen cuidados diseños, y por las calles es como un toparse con coloridos murales, y es que desde el siglo XVI este lugar ha estado ligado a la cultura. En ese entonces, este barrio era el centro neurálgico del comercio indio. Continúa el recorrido por Sao Paulo, son casi las 7 y media de la tarde, y los autos ya comienzan a plagar las calles de la ciudad. Los que viven acá dicen que a veces tardan hasta 3 horas en llegar a sus casas, y es que estas avenidas se caracterizan por la alta congestión vehicular. A esta hora es mejor bajarse del auto, y caminar en busca de nuevos atractivos. Los brasileros recomiendan visitar Oscar Freire, una calle de la que también nos habían hablado en Chile. Está en pleno barrio Yardins, un sector económicamente alto, y acá las tiendas de las marcas más costosas son las protagonistas. También hay otras de diseño nacional que venden exclusivos productos, pero dominan la ropa y los zapatos. Es un lugar de mucha seguridad que no hay en algunas otras partes de la ciudad de Sao Paulo. Yo invito a todos a decirles que cuando vienen a Sao Paulo, por favor, no se olviden. Oscar Freire es la calle más importante y más bella también acá. En medio de una larga caminata por Oscar Freire, y de manera inesperada, por lo menos para nosotros, comenzó la lluvia, lluvia que dejó intactos los 30 grados. Pero los paulistas parecieran estar acostumbrados. En un 2x3 sacaron sus paraguas, como si esto fuera pan de cada día. Diez minutos más tarde y ya sin lluvia, Tiago vuelve a su escenario callejero. Todos los días este joven de 19 años viene a Oscar Freire. Y gracias a la música puede pagar sus estudios. Hay una mezcla de todos los pueblos, de todas las razas. Y es un lugar donde las personas tienen un poder adquisitivo mayor. Los policías tampoco están ausentes. En cada esquina de Oscar Freire hay al menos dos uniformados. Y es que a diferencia de otros sectores de Sao Paulo, este se caracteriza por la seguridad. Dicen que hasta acá vienen personas con mucho dinero, brasileras y extranjeras. Por tanto hay resguardo a toda hora. Los que llegan a Oscar Freire vienen dispuestos a gastar. Como este grupo de amigas, entre todas compraron más de 10 pares de zapatos. A unos 4.000 reales o 2.000 dólares. Aproximadamente un millón de pesos. Bueno, en realidad creo que es imposible salir a caminar sin llevar una funda de regreso a la casa. Entonces hoy hemos aprovechado aquí en una tienda que se llama Melisa, que tiene unas zapatillas muy bonitas. Aprovechamos todos los días a caminar por aquí por la Oscar Freire y las calles de alrededor. Si el gasto ya ha sido excesivo y aún le faltan los típicos recuerdos de Brasil, no duden en pasar por esta galería ubicada en una de las esquinas de Oscar Freire. En este centro comercial los precios son más accesibles. Y si a media mañana o en la tarde les da hambre, el famoso carro de cabritas puede ser una buena alternativa. Las probamos, incluso ayudamos a prepararlas. Las que más llaman la atención son las rojas. Y el paquete más pequeño cuesta 5 reales. 2 dólares y medio. Hace varias décadas Oscar Freire se convirtió en una calle que alberga costosas tiendas. Si en un comienzo solo tenían cabida las grandes cadenas internacionales, hoy también hay espacio para los productores locales. Dos sectores imperdibles de Sao Paulo. Si va a conocer esa ciudad, no deje de visitarlos. Vamos a ir a una pausa y al regreso seguimos con más CNN en viaje. Estamos de regreso para seguir conociendo más de Sao Paulo, una ciudad que ha sido catalogada como la capital financiera de Brasil. Porque aquí se desarrollan los sectores más potentes de la economía nacional. Dentro de ellos la industria textil es muy importante. Visitamos una feria que pone manifiesto cómo este sector es clave en la generación de divisas y también en la creación de puestos de trabajo. Mira la segunda parte de nuestro viaje por Sao Paulo. Es difícil encontrar en Sao Paulo una calle con pocas personas, algo a lo que los paulistas parecen estar acostumbrados. De hecho ya tienen incorporado el ruido de las calles, provocado mayoritariamente por los millones de autos que transitan todos los días. Pero en el cielo los helicópteros también hacen lo suyo, sumando aún más ruido. Es como una escena sacada de una película del futuro. Y es que en Sao Paulo los altos ejecutivos miran con distancia las enormes filas de autos. Sobrevuelan los tacos. Sao Paulo es el centro financiero del país y acá se desarrollan diferentes actividades económicas, como la agricultura o la informática. Incluso hay oficinas de importantes mineras a nivel mundial. Pero la industria textil destaca, por sobre todas las demás. Es un rubro que habla de la historia de Brasil. Muchos de los que se dedican a este negocio son los más fieles herederos de culturas pasadas que vivían gracias al algodón. Una materia prima clave, sobre todo, para los diseñadores nacionales. Cintia Jaiassen y Gabriela Zacate juegan de locales. Son dos diseñadoras paulistas que a punta de esfuerzo han logrado consolidar sus marcas. El ser independientes y el tener que competir con grandes empresas ha provocado altos y bajos en sus flujos comerciales. Sin embargo, con la creación de diferentes estrategias y usando materias primas de Brasil, ambas se han ganado un importante espacio. Buscamos formas diferentes. Buscamos diferentes estrategias para atender a nuestro consumidor, ventas por internet y también formas diferenciadas para atender al público. Tenemos este showroom que compartimos con otras marcas, todas en el mismo espacio. Por tanto, son caminos alternativos para tener más acceso al público. Son caminos alternativos para atender y tener más acceso con el público. Es una ropa ideal para la mujer que trabaja. Pero si después del trabajo tiene una junta o una fiesta, también puede ir con la misma ropa, porque es una ropa versátil. Y evitan la preocupación de volver a casa a cambiarse. La mujer no tiene esa preocupación de salir, trabajar, tener que volver a casa. Así como Cintia y como Gabriela, son muchos los diseñadores brasileros que trabajan con materias primas propias de este país. Esas compras internas, sumadas a otras que vienen del extranjero, han potenciado este sector de la economía. De hecho, en el último año los ingresos bordearon los 63 billones de dólares. El gobierno brasilero, en conjunto con asociaciones internacionales, han desarrollado actividades que pretenden potenciar este rubro de la economía. Y en ese sentido, la Feria Premier Brasil es una de ellas. Generar nuevas oportunidades de negocio y aumentar el dinamismo del mercado textil son los principales objetivos de esta feria. 128 empresas y más de 5.000 asistentes se reunieron en la séptima versión de la Premier Brasil. Algunos, con la intención de vender sus productos, y otros, la mayoría, en busca de nuevos proveedores. Penetrar el mercado brasileño del norte a sur, con tipos de aplicaciones diferentes, muy distintas, como las telas planas, el mercado joven, el mercado de interiores. Lo íntimo es muy importante para nosotros. Para buscar proveedores nuevos, para Europa, incluso también porque abrimos aquí una empresa en Brasil, para cubrir todo el mercado de Brasil. Y recibimos aproximadamente entre 270 personas interesadas en otros productos, gracias a Premier. Entonces, este tipo de ferias genera un punto de encuentro que permite aumentar el flujo de dinero, potenciando la industria local, ya que la mayoría de los vendedores vienen en representación de empresas brasileras. La idea es que un alto porcentaje del capital recaudado se quede en el país. Y precisamente en el país hay datos que son interesantes. Si en el fútbol son los primeros, en la industria textil son los cuartos a nivel mundial. Una buena posición generada por las más de 30.000 empresas dedicadas a este negocio. Entre todas generan casi 2 millones de puestos de trabajo. Y al año producen casi 10 billones de prendas. Sabemos bien la importancia de la industria textil en Brasil. Es una de las más potentes en el mundo. Es muy conocida como calidad y también como competencia. Uno de los puntos más importantes de Premier Vision porque permite a la gente descambiarse, de mirar lo que es lo mejor que se hace en Brasil. Pero no todos son números, la moda la lleva. Y todos saben que aquí verán tendencias que marcarán pauta el próximo verano. Porque la presencia de destacados representantes de la moda europea y americana permite conocer más de lo que se viene. La mayor tendencia estará focalizada en la libertad, en la creatividad. Tendremos una temporada muy colorida, con mucha energía, con mucha armonía y con un especial foco en los estampados y en la fabricación. Y en la gama de los flúor, este año los flúor vienen mucho más suaves. Pero se mantienen como moda, o sea, como colores de moda que van a continuar. Y está volviendo lentamente los colores marrones que el año pasado prácticamente no estaban. Pero este evento no solo aterriza en Brasil, la muestra también se realiza en Francia, Estados Unidos, China y Rusia. Anualmente son 24 ediciones, pero sin duda la de Sao Paulo es la más cotizada por los empresarios de este rubro. Es como si Sao Paulo fuera una gran pasarela. Acá hay un fuerte vínculo con la moda, lo que explica los más de 2 billones de dólares que la industria textil invirtió el año pasado. Y lo que explica también la presencia de muchos modelos en las calles. Es como un toparse con estas mujeres, que en un minuto pueden estar de compras junto a otras amigas y que de pronto podrían estar posando para una revista de alta costura. Sin embargo, ahora caminan por la ciudad, luciendo prendas fabricadas con algodón, una materia prima clave en la economía brasilera. Y que sabemos, llega a las vitrinas chilenas, cada vez con más fuerza. Vamos a hacer una pausa, pero espérenos, al regreso conocemos más de Sao Paulo. Como les contábamos al inicio del programa, el próximo Mundial de Fútbol comienza el 12 de junio en Sao Paulo. Y se espera que alrededor de 30.000 compatriotas viajen hasta Brasil para apoyar a nuestra selección. Muchos de ellos se van a alojar en Sao Paulo, sobre todo cuando Chile enfrente a Holanda. Y en esa oportunidad van a tener que experimentar la acelerada rutina paulista. Precisamente, en el siguiente bloque les vamos a contar cómo es el día a día en Sao Paulo, una ciudad de negocios en la que todos los días transitan más de 20 millones de personas. Por tuñol, ese es el idioma que hay que manejar para entenderse con los paulistas. Son expresivos, siempre dispuestos a ayudar y a compartir. Al conversar con ellos, lo primero es hablar de fútbol, porque están muy orgullosos y muy ansiosos con la llegada del Mundial. Aunque hay otros que consideran que los recursos invertidos en este evento son excesivos. Pero también nos hablan del clima. El cielo está amenazante y rápidamente comentan que en Sao Paulo conviven las cuatro estaciones del año en pocos minutos. Y no es difícil comprobarlo, porque el sol aparece cada cierto rato llegando a temperaturas que bordean los 30 grados. Pero de un momento a otro, las nubes se apoderan del entorno y la lluvia se convierte en protagonista. Y como buenos paulistas, saben que el paraguas es parte de la indumentaria obligada. En Sao Paulo el día comienza a eso de las 6 de la mañana. Pero para los que viven muy lejos del trabajo, la jornada puede partir incluso a las 4. Y es que son varios los que se demoran más de 3 horas en llegar a su destino. La rutina está marcada por los negocios y por la congestión vehicular. Solo en el estado de Sao Paulo hay casi 30 millones de autos. Pero eso no significa que la cultura, la moda y las calles llenas de sorpresas no estén presentes. Es una ciudad grande, agitada, moderna, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene el encanto de su gente que es una gente amigable, simple, sencilla. La ciudad que tiene todas las culturas y a todo momento. Te pueden encontrar de todo, de todas las personas, de todos los tipos, personas que les gusta a un tipo de música o a la otra y no hay preconceito, ¿sabes? Tienen que estar preparados para el tránsito, para las filas y también tener cuidado con la violencia. En 460 años de historia, la ciudad de Sao Paulo se ha convertido en el eje financiero del país. Y en todo este tiempo han proliferado los altos edificios de hasta 170 metros que albergan desde industrias hasta familias. Es como si las casas fueran una especie en extinción. Y es como si los árboles pidieran permiso para crecer en avenidas llenas de cemento. Hace varias décadas, la Avenida Paulista es reconocida al corazón financiero de Sao Paulo. Acá hay oficinas de grandes empresas nacionales e internacionales. Y todos los días se mueven miles de millones de dólares. Los que viven en esta ciudad comparan la Avenida Paulista con Wall Street en Nueva York. Cada día miles de personas caminan por la Avenida Paulista. La mayoría trabaja cerca y otros llegan hasta acá para conocer la esencia de Sao Paulo, una ciudad en constante movimiento que se destaca por una arquitectura poco convencional. En la calle Paulista tú a todas las veces ves gente caminando y concentrada y caminando muy rápido. Me gusta y... Me gusta esta ciudad y ando tranquila acá. Hay mucho movimiento. Visto, muchos... Hay carros, que sí. Hay mucho movimiento, muchos autos, pero las personas pueden andar tranquilas por las calles. Pueden andar tranquilamente. Y la rutina de los paulistas es trabajo. O sea, nuestro nombre y apellido es trabajo. Diferente a Río de Janeiro, que es más turístico, Sao Paulo sería una ciudad para trabajar. La lluvia va y viene sobre Sao Paulo, pero en esta oportunidad entramos a uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, el mercado municipal. Llama la atención lo bien conservado que está y también el orden y la limpieza. Es una construcción antigua que contrasta con la modernidad que dejamos afuera. Dicen que en sus paredes, de casi 100 años, se esconden historias de paulistas dedicados a la producción de alimentos, cuyo trabajo se refleja en los vitrales. Son casi un retrato de la realidad que se vive dentro del mercado, porque son muchos los que cultivan y recolectan los productos que venden. A los turistas les gustan mucho las frutas exóticas, esas frutas que no tienen en otros países. Hay cosas divinas para conocer y está lleno de cosas diferentes aquí. La pitoya es una de las más vendidas. Llama la atención por su color y por su sabor extremadamente dulce, pero el decopón no se queda atrás. En apariencia similar a la naranja, esta fruta se caracteriza por ser menos ácida y mil veces más rica en vitamina C. Y aunque nos separan casi 3.500 kilómetros de Santiago, la fruta chilena también está presente en el mercado. Las cerezas nacionales son muy requeridas por los brasileros. Pero también son cotizadas por los que se dedican al negocio gastronómico. Aseguran que en Sao Paulo está todo pasando en esta materia. Hay más de 25.000 restaurantes y aunque dar con el indicado en una ciudad tan grande sea casi una misión imposible, encontramos un gran ejemplo de innovación culinaria. Se trata de Dewey. Ubicado en el exclusivo Barrio Yardins, este restaurante es liderado por la joven y reconocida chef Belcoelo. En su local destacan principalmente los sabores de esta tierra. Mi especialidad es la cocina brasileña moderna. Y bueno, no consigo decir un exactamente, pero algunos pescados que hago. Bueno, tengo un roballo con una salsa de castañas de cajú y palmito asado. Y mientras tanto en la calle se sienta la alegría y el ritmo que parecen estar grabados a fuego los brasileros. Y aunque el entorno sea serio, de negocios y arquitectura moderna, prevalece la espontaneidad y buen humor. Seguimos la rutina paulista y en el camino nos topamos con el edificio Copán. Diseñado en la década del 70 por el reconocido arquitecto Oscar Niemeyer, esta construcción inspirada a las mujeres del país, por sus curvas, se ha convertido en un fiel reflejo de lo que se vive en toda la ciudad, porque en sus dependencias alberga a personas con mucho dinero en departamentos que superan los 800 metros cuadrados, pero también a otras de menos recursos que viven en espacios de un ambiente. Esta realidad demuestra una constante de Sao Paulo y es que la desigualdad es evidente. De los más de 40 millones de habitantes que tiene el Estado, casi 2 millones y medio viven en la extrema pobreza, lo que ha hecho proliferar los mensajes de protesta. Incluso en los más altos de los edificios, y sorteando grandes peligros, estos murales se han convertido en un llamado de atención para las autoridades. La desigualdad social es tremenda. Yo vivo, por ejemplo, en un barrio que se llama Santanan. Ahí está el centro del barrio, pero detrás de mi casa hay una favela. Entonces es una desigualdad social muy grande. Está muy cerca. Claro, está muy cerca. Y el límite de la pobreza y la riqueza son un hilo. Como en muchas ciudades latinoamericanas, hay grandes problemas por resolver, pero también hay aspectos positivos. Dicen que esta es una ciudad muy acogedora con los inmigrantes. De hecho, el 40% de la población viene del extranjero. Pero los paulistas también están acostumbrados a los turistas. Visitantes, que con la organización del Mundial de Fútbol aumentarán considerablemente, se espera que a mediados de 2014 lleguen alrededor de 3 millones de personas a Brasil. Al terminar el viaje por Sao Paulo quedan las ganas de volver para seguir visitando más atractivos de una ciudad que nunca se termina de conocer. Aunque la mayoría de las veces los turistas llegan solo por negocios, este año el Mundial de Fútbol será una motivación especial para que los visitantes descubran otros aspectos de la gran ciudad que al igual que todo Brasil, se prepara para el Vamos a la fiesta deportiva más grande del mundo. Conocimos una parte de Brasil visitando diferentes puntos de una de las ciudades anfitrionas en el próximo Mundial de Fútbol. Si usted tiene planificado un viaje a este lugar, esperamos que nuestro recorrido les haya servido como referencia. Nosotros llegamos hasta acá, pero antes les recuerdo buscarnos en Twitter, arroba CNN en viaje. Y también los invito a seguir con toda la programación de CNN Chile.